Dialogar con el Chef Núñez. Buenas tardes, Núñez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer estar aquí con usted. Bueno, Paola, sí, así es. Chef Núñez, déjame decirte, tengo muchos años conociéndolo, hay una historia de amistad. Él fue a Santo Domingo, era dominicano y tiene una historia bellísima que nosotros le hicimos, la podemos buscar ahí en nuestra plataforma de redes sociales. Bueno, ahí me entró una llamada. Le decía que hay una historia muy bonita porque el Chef Núñez es una persona como todo dominicano que llega a este país sin el idioma y con muchos sueños. Empezó de cero y hoy es uno de los chefs más importantes. Con decirle que allá en República Dominicana ha inaugurado la cocina de varios restaurantes de renombre y aquí en Nueva York también ha sido el chef oficial de varios restaurantes, ha ganado premios reconocidos en revistas y en medios de comunicaciones, tanto latino como norteamericano. Chef Núñez, qué bueno tenerte aquí con nosotros, mi hermano. Bienvenido. Qué gusto, qué gusto volverte a verte. Bien, bien, contento de verte y recordando esos momentos tan bonitos que pasan en tu pueblo. Sí, el chef Núñez fue el chef oficial de Next Door, el restaurante de Yudul, que ahora es el cerdo volador de nuestro hermano Cuba. Cuéntame, David, porque tú sí viviste en el sector restaurante, lo que fue la pandemia del COVID-19 aquí en Nueva York y ahora esta reapertura. Tú como chef lo viviste muy de cerca. Claro, lo vivimos de cerca, pero déjame decir, en la pandemia a nivel de restaurante, nosotros vivimos mejor que lo que estamos viviendo ahora mismo, que está abierto completamente, porque antes la persona como se quedaban en la casa, tenía más a pedir comida para llevar a su casa, entiendes, vamos a decir, como no quería salir al supermercado, ese número de cosas, nosotros teníamos, incrementamos las ventas en el sentido de que la persona, lo que pedían era mucho comida para llevar. Ya. Como decir, en la pandemia, nosotros vivimos, perdón, un momento más intenso a nivel de lo que es trabajo que lo que estamos viviendo ahora mismo. Ya. Entonces, esta reapertura, porque, bueno, ok, pero la magia de restaurante, entonces, de los chefs, es la gente, porque está bien el delivery. Por ejemplo, yo que te conozco a ti, que te gusta ver cuando la gente disfruta los platos que te preparan. Cuéntame ahora con esta reapertura en Nueva York, ¿cómo está el sector restaurante? Mirando la reapertura, realmente, el cliente ya ha empezado a salir a la calle, lo necesitaba. Es como cuando te dicen a ti que tú te recuelas, llegó al recreo y quiero salir. La gente está saliendo a la calle, está siendo menos exigente que hace. Llega, disfruta lo que va a disfrutar el momento. ¿Qué es lo que va a disfrutar? Escúchame, David. Nada, dame el favor, siéntame esa persona ahí. Siéntamelo ahí, ¿eh? Escúchame, Che, que otro invitado que tenemos por ahí, sorpresa para todo San Francisco. Entonces, dime, dime algo. El gobierno ayudó mucho a los restaurantes a nivel económico, además, dando las facilidades que pudieran cerrar parte de su frente para que no hubiera ese aglomeramiento dentro. Pero háblame de esta plaza que precisamente estamos haciendo el programa. Tú que eres el chef oficial de Mamazuchi. ¿Esta plaza ha cambiado la cara de Daima? No, no, ha cambiado la cara de Daima completamente. Esto surgió a través de la pandemia. Esto surgió a través de la pandemia porque nosotros necesitábamos trabajar. Y al no tener los espacios suficientes para poder atender un poco más de personas. Y tú sabes que estaba el distanciamiento social, se consideró con Susana Osorio, la dueña de aquí, y parte del conglomerado de los asociados de los otros restaurantes, llevar este proyecto con Idani Rodríguez. El concejal Idani Rodríguez. Exactamente, y con Adriana Payá. El congresista Adriana Payá. Se consiguió, se consiguió esto. Y ha sido verdaderamente factible porque siempre Daima ha sido una arteria que todo el mundo quiere llegar, vamos a decir. Este es un destino. Es algo muy diferente a otros lugares. Esto es un destino y se consideró que lo mejor que se llamaría sería Plaza Quiqueya por nosotros. Sí, Plaza Quiqueya, Ana, que es hermosísima, con mucha bandera de todos los países. Y lo acogedor que yo estuve el domingo, después de la gran parada domingada, vine aquí a almorzar con la familia y con el equipo. Y de verdad que es un ambiente sumamente interesante, cómodo. Además, todavía estamos en pandemia, pero esto ofrece a que tú puedas estar con cierto distanciamiento, no estar encerrado únicamente en el hotel, si prefieres almorzar aquí. Cuéntame, David, el tema de que Daima se ha convertido en lo que es este boulevard. ¿Cómo ha beneficiado a ustedes los chefs? Y háblame un poquito de la cocina aquí en Mamazuchi, ya para nosotros poder terminar con Crece esta entrevista. Lo más bonito que hemos escuchado realmente, el boulevard siempre ha sido el boulevard. Tiene una cantidad de restaurantes diferentes, tú tienes diferentes opciones en lo que esta arteria, lo que es el boulevard. Cómo puede encontrar mexicanos, cómo puede encontrar el tradicional dominicano, cómo puede encontrar restaurantes con excursiones. Lo encuentra todo en este espacio que está aquí. Nos ha beneficiado a nosotros como chef, vamos a decir, que antes era difícil poder quizá interactuar con el chef de otro restaurante. Aquí estamos todos, o sea, que llega un momento que nos juntamos y podemos compartir la idea. ¿En qué? El beneficio más grande que hemos tenido, que vemos realmente que ya el cliente, ya nosotros dominicanos, aprendimos a que si hoy queremos comer dominicano tradicional, tenemos restaurantes como Mamazuchi, si queremos comer italianos como lo que es Mamazuchi, si queremos comer italianos, tenemos como lo que es Solé, si queremos comer mexicanos, tenemos papacitos. Entonces, hay una diversidad que realmente el boulevard muestra. Ya. ¿Alguna pregunta allá en el estudio, Paola Luis? Paola Luis, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta allá en el estudio? Al chef David Núñez, que de verdad muy orgulloso de que él también haya venido aquí a Santo Domingo, a San Francisco de Macorís, a ese restaurante. Ahí lo pude ver en una ocasión y pude disgustar de algo que él estaba degustando, ¿no? Ahí con Cuba. Y de verdad, David, que felicidades y qué bueno que sigas desarrollándote en los Estados Unidos, pues para cuando uno vaya por esa área, pues buscarte ahí mismo y seguir degustando de esos platos sabrosos que solo tú sabes realizar. Muchas gracias, muchas gracias. Y por aquí lo espero, por aquí lo espero. Bueno, si Roberto me lleva. Le estoy hablando que vienen muchos proyectos de transmisión. Roberto, que te traiga y yo te invito a comer. La comida la tiene seguro. ¿Verdad? Sí, pero es peligroso, ¿eh? El moreno es peligroso, ¿eh? No, 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 no. Ten en cuenta, Paola. Ay, 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 señores. No, David es un hombre bueno, uno de los mejores chefs. Bueno, de verdad que de la cocina, bueno, yo aprendí, déjeme decirle, a cogerle amor a los restaurantes, y por eso Nueva York me encanta, por la diversidad de restaurantes. Fue con David, allá en San Francisco de Macorís. Cuando él iba, decía... Yo era parte de lo que se llama mi equipo, tú eras el que probaba. Sí, sí, el hombre, el hombre... Roberto, ven que tengo un hombre invento la mano. Ay, 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 ay. Bueno, seguimos allá en el estudio, señor director. Y esto es el Toque del Mediodía. Hoy, un programa interactivo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, específicamente en Diamond Street, en lo que es Quisqueyana Plaza, o la Plaza Quisqueyana recién inaugurada, este bulevar bellísimo, donde encontramos, como ya dijo el chef David Núñez, una diversidad de comida, principalmente por chef dominicano. Así que te invito cuando tú vayas a Nueva York, que visite Quisqueyana Plaza, para que disfrute, ¿no?, de esta gastronomía, y además lo acogedor, ahora en este clima que está ofreciendo la ciudad que nunca duerme. Seguimos allá en el estudio.